Buenos días, soy Marcelo Utar, profesor del Departamento de Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de la asignatura Redes de Computadoras. Y en esta clase les vamos a presentar la terminología y los conceptos utilizados generalmente en las redes de datos. A esta clase la hemos bautizado Introducción a las Redes de Datos. Entonces, los distintos temas que vamos a abordar en esta clase de introducción son, por un lado, los fundamentos de las comunicaciones de datos, terminología y conceptos utilizados típicamente en lo que vamos a llamar comunicación de datos. Vamos a repasar también los fundamentos de las tecnologías LAN y WAN, sobre las cuales reposa, por ejemplo, típicamente el protocolo IP. Luego abordaremos en términos genéricos todo lo que tiene que ver con la arquitectura TCP-IP y su suite de protocolos, es decir, IP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DNS y otros. También haremos referencia a otras arquitecturas de red. Tal vez hoy la arquitectura más utilizada es la de TCP-IP en Internet, pero es importante que ustedes sepan que ha habido, sobre todo en otras épocas, otras arquitecturas de red y que la arquitectura TCP-IP no ha sido la única. Y por último, también vamos a presentar en términos muy genéricos, lo que entendemos como dispositivos de Internet Working, es decir, equipamiento que interconecta, digamos, típicamente sistemas extremos como las computadoras y demás dispositivos que utilizamos. Ante todo, cabe preguntarnos qué entendemos por comunicación de datos. Entonces, nos deberemos referir ante todo a los sistemas paralelos y dentro de los sistemas paralelos los hay los que están fuertemente acoplados, tightly coupled, y los que están débilmente acoplados, es decir, loosely coupled. En el caso de los sistemas paralelos fuertemente acoplados, la transmisión entre los procesadores se hace en forma paralela a alta velocidad. Es el caso típico de las plataformas de multiprocesing, es decir, computadoras con más de un procesador. Y en estos casos, el modelo de comunicación es lo que llamamos shared memory, es decir, memoria compartida. Entonces, generalmente hay varios procesadores que se interconectan entre sí y con la memoria compartida y demás dispositivos a través de un bus paralelo de alta velocidad. En el caso de los sistemas paralelos débilmente acoplados, es decir, los que llamamos en inglés loosely coupled parallel systems, la transmisión es de menor velocidad y generalmente se hace en modo serial. Es decir, entonces, ¿por qué se hace en modo serial? Porque generalmente se utiliza pocos circuitos, ya que como las distancias ya son más importantes, el costo de establecer esa conexión física es mucho mayor que en el caso justamente de los sistemas paralelos de multiprocesing, es decir, las computadoras con más de un procesador. En estos casos, el modelo de comunicación que se utiliza es el intercambio de mensajes protocolares y es lo que se utiliza típicamente en lo que llamamos comunicación de datos y redes de computadoras, que es justamente el tema, digamos, que abordamos en la asignatura de redes de computadoras y que obviamente también se aborda en la asignatura comunicación de datos. Cuando hablamos de comunicación de datos y redes de computadoras, como estamos hablando del modelo de comunicación de intercambio de mensajes protocolares, es importante tener claro a qué llamamos en este caso protocolo de comunicación. Entonces, el protocolo es el estándar que define el formato de los mensajes y que define los procedimientos de intercambio de dichos mensajes. Esa es la definición del protocolo de comunicación. Otros fundamentos que debemos recordar son la distinción entre los sistemas. Están, por un lado, los sistemas extremos, end systems, típicamente estaciones de trabajo, servidores, que son, en definitiva, los usuarios, es decir, los que son fuente y sumidero de información y además son los que van a procesar esa información, van a implementar las aplicaciones distribuidas que los usuarios van a querer explotar. Los sistemas intermediarios, intermediate systems, en definitiva, lo que hacen es aportar alguna funcionalidad que facilite la comunicación entre los sistemas extremos. Entonces, ahí, entre los sistemas intermediarios, podemos nombrar a los repeaters, a los hubs, a los bridges, a los LAN switches, a los routers, a las gateways, proxys, a los modems, a los network terminators, a los packet switchers, y otras terminologías que suelen emplear para hacer referencia a estos intermediate systems. Como ya me imagino que deben haber visto en asignaturas, digamos, correlativas o en algún otro curso, la comunicación de datos se basa en un modelo y en una arquitectura de red que utiliza el principio de capas y de encapsulamiento de los mensajes protocolares para colaborar entre capas. Entonces, es importante recordar los conceptos que se utilizan en esto. Por un lado, tenemos que en cada sistema, en cada sistema extremo y en cada sistema intermediario, las funcionalidades se dividen en capas. Esas capas son, en cada capa hay una entidad que implementa esa funcionalidad, y, digamos, para implementar esas funcionalidades, las entidades pares de distintos sistemas intercambian mensajes protocolares para justamente brindar esa funcionalidad típicamente a la entidad de la capa superior. La funcionalidad que cada entidad de capa ofrece a la entidad de capa superior se, digamos, se materializa a través de una interfaz de servicio. En la terminología típica ante OSI de ISO, justamente se utiliza como concepto el de el Service Access Point, el punto de acceso al servicio brindado por una entidad de una determinada capa. Como entonces cooperan las capas entre sí, una capa, una entidad de capa N intercambia mensajes protocolares con su entidad par, digamos, ya sea extrema o, digamos, en un diálogo entre entidades de sistemas intermediarios. Ahora, para que ese protocolo, ese mensaje protocolar pueda llegar a esa entidad par, la entidad de capa N le entrega a través de la interfaz de servicio a la entidad de capa N-1 el mensaje protocolar, el cual la entidad de capa N-1 encapsula dentro de su mensaje protocolar de capa N-1 y así sucesivamente hasta que finalmente llegamos a la capa más baja del modelo en capas y es la entidad de capa 1 o de capa más baja del modelo la que finalmente envía a través de una señal digital, típicamente, el mensaje protocolar a la entidad par del sistema extremo o del sistema intermediario según corresponda. Además de entender la terminología específica, es decir, entender el concepto de capa, de entidad, de función, de protocolo, de servicio, de encarcelamiento, debemos tratar de entender la diferencia entre modelo y arquitectura de red. Obviamente, toda arquitectura de red tiene un modelo asociado. Bueno, ¿qué es el modelo de red? El modelo de red es la estandarización, ya sea a través de un estándar abierto o un estándar propietario o de facto, la estandarización del modelo solo especifica en cuántas capas se divide el modelo y cuáles son los nombres de esas capas y cuáles son las funciones que se implementan en cada capa. Es decir, el modelo es, digamos, aquello que especifica la cantidad de capas y las funciones por capa. Toda arquitectura tiene que tener un modelo, es decir, tiene que tener un modelo que establece cantidad de capas y funciones por cada capa. Pero, además, la arquitectura de red lo que debe especificar son los protocolos para cada una de esas capas y las interfaces de servicio si corresponde entre alguna de esas capas. Entonces, la ISO estableció un modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos que en inglés se llama OSI Reference Model, Open System Interconnection Reference Model, es decir, modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos. Este es un modelo de red, de comunicación de datos. Por ende, solo especifica cantidad de capas, nombre específicamente de cada capa y funciones que se deben implementar en cada una de estas capas. El modelo OSI lo que propone es dividir la solución de comunicación de datos de redes en siete capas. Y de la capa más baja a la más alta, entonces las ha denominado a la capa 1, capa física, physical layer, a la capa 2, capa de enlace de datos, data link layer, a la capa 3, capa de red, network layer, a la capa 4, capa de transporte, transport layer, a la capa 5, capa de sesión, session layer, a la capa 6, capa de presentación, presentation layer, y a la capa 7, capa de aplicación, application layer. Entonces, veamos de la capa más baja a la más alta, cuáles son las funciones que ISO propone en el modelo OSI para cada una de las capas. Empecemos por la capa física, entonces. La capa física es la capa en la cual se hacen las especificaciones mecánicas, eléctricas u ópticas y funcionales para justamente la interconexión física de los sistemas extremos y sistemas intermediarios. Obviamente en esta capa, la unidad de información elemental es el bit. Y lo que se especifica en definitiva es de qué manera se va a transmitir la información codificada a través de cada uno de los medios que se propongan de comunicación. También está la capa de enlace de datos. En esta capa tenemos que distinguir básicamente dos casos. Uno es el de las tecnologías WAN. En las tecnologías WAN, la preocupación es el aprovechamiento del ancho de banda porque las distancias son importantes y por ende el costo de las comunicaciones es mucho mayor y por ende todo está pensado para mejorar el aprovechamiento del ancho de banda. Pero también en esta capa, cuando las transmisiones se hacían a través de enlaces analógicos donde había que justamente utilizar tecnologías de modulación y demodulación para poder transmitir información, las tasas de error, los bit error rate, eran muy altos y por ende convenía directamente en esta misma capa sin esperar que lo hagan las capas superiores, empezar a detectar y corregir errores y hacer un control fuerte de secuencia, control de flujo, control de congestión. En el caso de tecnologías WAN, en cambio, no es importante todo esto. Generalmente las transmisiones son digitales, por ende las tasas de errores son muy bajas y no hay tanta preocupación por el uso de ancho de banda. Entonces en el caso de las tecnologías WAN, lo que se privilegia es poder interconectar gran cantidad de nodos y por ende se utilizan distintas técnicas para compartir medios y por eso en esta capa tenemos protocolos de control de acceso al medio compartido y direccionamiento como por ejemplo el de el direccionamiento MAC de Medium Access Conduct. En la capa 3, en la capa de red, la funcionalidad que se espera de esta capa es la que permite la interconexión de redes y enlaces heterogéneos, es decir, de tecnologías diversas, no importa cuáles. Y para justamente lograr esa interconexión de redes y enlaces heterogéneos necesitamos resolver el tema del direccionamiento lógico, es decir, ya no depender del direccionamiento físico, por ejemplo, de las redes locales y poder encaminar correctamente los datos desde un sistema extremo hasta el otro pasando por todos los sistemas intermediarios que pueda haber. y además como en cada enlace y en cada red por la cual van atravesando nuestros datos puede haber distintos MTUs, es decir, Maximum Transfer Units, lo que corresponde es hacer la adaptación de esa diversidad de MTUs con mecanismos como los de fragmentación y reensamblado. La capa que sigue, que ISO denomina en el modelo OSI capa de transporte, en realidad es la primera capa en la cual el diálogo, salvo casos particulares, se hace directamente entre sistemas extremos sin que intervengan sistemas intermediarios en ese diálogo protocolar. se supone entonces que la capa de red con la capa de enlace de datos y con las capas físicas ya han resuelto la conectividad de datos para encaminar esos datos desde un sistema extremo hasta el otro. Entonces, ¿qué es lo que agrega esta capa de transporte a las funcionalidades brindadas por las tres capas inferiores? Bueno, por un lado, lo más importante es agregar en el multiplexado para permitir el direccionamiento y la comunicación entre procesos, lo que en inglés llamaríamos inter-process communication, es decir, los sistemas extremos en realidad son sistemas multiprocessing en cuyo seno corren no solo un proceso, sino varios procesos en paralelo. Por ende, la comunicación no es simplemente una comunicación entre sistemas, sino es una comunicación entre procesos. Adicionalmente, en algunos protocolos, en esta capa de transporte, se pueden implementar controles extremo a extremo de errores de secuencia y de flujo. Por ejemplo, eso lo veremos cuando vemos justamente los casos de UDP y de TCP para las redes TCP y IP. Me permito pasar a explicar directamente la capa de aplicación antes de explicar las capas de sesión y de presentación porque esto nos va a permitir entender mejor cómo surgen las capas de sesión y de presentación. De hecho, en otras arquitecturas como en TCP y IP, el modelo no incluye estas capas de sesión y de aplicación. ¿Por qué? Porque esto es algo que surge con posterioridad al surgimiento de la internet. Entonces, la capa de aplicación, por un lado, es la capa en la cual la funcionalidad es la que vive directamente en el proceso aplicativo. Es decir, el proceso aplicativo interactúa con la red a través de una interfaz de servicio que le provee la capa de transporte. Y generalmente, entonces, esa funcionalidad que está implementada en el proceso aplicativo interactúa con el servicio de transporte en red a través de, por ejemplo, funciones de biblioteca que son llamadas al sistema, es decir, system calls. ¿Por qué? Porque al ser la red un recurso compartido, el recurso compartido de red está administrado y controlado por el sistema operativo. Entonces, la capa de aplicación es, digamos, en definitiva, la podemos ver como las funcionalidades que están implementadas en los procesos aplicativos que están corriendo en una computadora, típicamente. ¿Qué tipo de, digamos, de procesos aplicativos podemos tener interactuando en red? Y bueno, ya a esta altura hay muchos servicios que utilizamos y de aplicaciones distribuidas que utilizamos a diario, como ser el correo electrónico, el acceso remoto a bases de datos, a aplicaciones distribuidas de todo tipo, el servicio de nombre o de directorio, como el DNS, compartir archivos con distintos mecanismos de sharing, transferir archivos, hacer un acceso remoto a un sistema, utilizando, por ejemplo, ya, para que no haya visto a internet, pero sí usa el Secure Shell para acceder a un sistema remoto. Bueno, todos esos son servicios aplicativos que viven en definitiva en un proceso aplicativo que está corriendo y ese proceso aplicativo implementa todas las funcionalidades que normalmente se especifican en la capa de aplicación. Entonces, como les decía, la capa de sesión y la capa de presentación son capas que surgen con posterioridad a la evolución de estos modelos en capa y son funcionalidades que inicialmente vivieron hace muchos años atrás directamente en la misma capa de aplicación. Pero después se entendió que era conveniente, digamos, crear nuevas capas. ¿Por qué? Porque distintas aplicaciones, distintos procesos aplicativos comparten ciertas funcionalidades y por ende convenía subdividir la capa de aplicación en capa de aplicación, debajo la capa de presentación y debajo la capa de sesión. Ahora, ¿cómo accedía? Entonces, ¿por qué estas tres capas siguen viéndose materialmente? Bueno, por una forma de decir, en los procesos aplicativos. Es decir, no viven en el sistema operativo, viven en el proceso aplicativo. Entonces, el desarrollador de la aplicación lo que hace es, en vez de desarrollar e implementar todas las funcionalidades propias de sesión y de presentación, el desarrollador invoca código ya realizado, ya puesto a punto por otros equipos de desarrollo invocando una función de biblioteca. Esa library es la que le permite al desarrollador abocarse estrictamente a su aplicación. Las funcionalidades, entonces, de presentación y de sesión que son generalmente comunes a casi todas las aplicaciones, entonces están disponibles a través de bibliotecas, de libraries y los desarrolladores pueden, digamos, hacer uso de ellas invocando esas llamadas de función. Entonces, en la capa de sesión, generalmente lo que tenemos es mecanismos de binding, mecanismos de ligado entre procesos de aplicaciones distribuidas. Y también solemos tener mecanismos de sincronización de transferencia de datos. No voy a ahondar demasiado en esto, pero simplemente para que entiendan. ¿Podemos tener aplicaciones que no usen mecanismos de binding en capa de sesión? Sí, la mayoría no lo usan. ¿Podemos tener aplicaciones que no usen mecanismos de sincronización de transferencia de datos? Sí, podemos y la mayoría de las aplicaciones que conocemos no lo usan. Estos son conceptos, digamos, adicionales que fueron surgiendo en el desarrollo de las aplicaciones distribuidas y que, por ejemplo, permiten que el binding no se haga por mecanismos tan estáticos como, por ejemplo, el de la reserva de ports. Por ejemplo, esto se usa mucho en las aplicaciones distribuidas basadas en RPC, en Remote Procedure Calls. En ese caso, hay un mecanismo de binding un poco más sofisticado. Siempre el mecanismo de binding se entiende como el mecanismo que permite ligar o vincular al cliente de una aplicación con el servidor que lo puede atender. Y en el caso de los mecanismos de sincronismo de transferencia de datos, esto es algo que, por ejemplo, se ha pensado en aplicaciones, por ejemplo, de transferencia de datos para que si por alguna razón el servicio de transporte se corta al restablecer el servicio de transporte, no haya que volver a empezar de cero con la transmisión de los datos, sino que se pueda continuar a partir del último punto de sincronismo de esa transferencia de datos. Y en algunos protocolos, como los propuestos en Arquitectura OSI, se habla de puntos de sincronismo mayor y menor. Esto sería, digamos, lo que podemos decir de la capa de sesión. De la capa de presentación, la capa de presentación es un poco más, digamos, frecuentemente utilizada. Básicamente lo que resuelve la capa de presentación es la heterogeneidad en la representación de los datos de los distintos sistemas. Por ejemplo, supongo que muchos de ustedes saben que siempre ha habido un conflicto a la hora, digamos, de establecer un estándar de cómo se representan los datos, digamos, en memoria y cómo se representan los datos en la intercomunicación entre sistemas. Está, por ejemplo, el enfoque que dice que hay que transmitir los datos en orden del Big Endian o en orden del Little Endian. Es decir, que la parte alta del número, por ejemplo, hay que transmitirla al final o hay que transmitirla al principio de los objetos que se transmiten por la red. Estas diferentes representaciones de los datos en el seno de cada sistema se resuelven con una representación común y por ende la traducción de la representación interna de los datos a la representación común y la traducción al revés de los datos en representación común a la representación interna de cada sistema se implementan en esta capa. También es importante repasar cierta terminología y acrónimos utilizados comúnmente en comunicación de datos y en redes. Por ejemplo, DTE, Data Terminal Equipment, es el nombre que se suele usar para identificar a los sistemas extremos. Esto es muy usado por el I2T en sus estándares. DTE, Data Terminal Communication Equipment, es el nombre que típicamente el I2T da a los equipos que viven generalmente en el proveedor de comunicaciones. DSU, Data Service Unit, realmente es el equipo del proveedor de comunicaciones que típicamente vive en dependencias del cliente, pero muchas veces se usa también otra terminología que es la DSP, Customer Premises Equipment, que es justamente equipo del proveedor de servicio de red que, digamos, vive en dependencias del cliente. PSE, Packet Switching Equipment Equipment, este es típicamente equipamiento de computación de paquetes que vive generalmente en dependencias del proveedor de servicio de comunicaciones, pero que en el caso de redes privadas corporativas podría perfectamente vivir también en dependencias de una organización corporativa. PDU, Protocol Data Unit, es el nombre que se le da generalmente a los mensajes protocolares, Protocol Data Unit. MTU, Maximum Transfer Unit, es el nombre que se da al tamaño máximo de una PDU. Esto generalmente se utiliza mucho más bien en capa 2 para decir cuál es el máximo payload que puede transportarse en una trama de capa 2 que puede transportarse en una trama de capa 2. MAW, Medium Access Unit, es un término ya poco usado actualmente, pero es el que se utilizaba sobre todo en las redes de Token Ring. Y en algunas otras redes que también se usaba esta terminología para hacer referencia al dispositivo de conexión a la red. También es el término que a veces se usaba para hacer referencia a los transciber para acceder a redes de Token Ring. AWI, Attachment Unit Interface, entonces AWI es una interfaz que se usaba sobre todo en redes Ethernet para comunicar la controladora Ethernet con el transciber, con el equipo, el dispositivo que adaptaba la controladora al medio de shared media, al medio compartido, por ejemplo, al cable coaxil, a la fibra o al par trenzado. Y MII es la terminología que digamos utilizada, Medium Independent Interface, es algo similar conceptualmente a la UI, pero la UI se usaba en Ethernet para la interconexión entre la controladora Ethernet y el transciber, pero cuando se hablaba de bitfiles de 10 megabit, MII más bien para la interfaz entre la controladora y el transciber que adaptaba al medio, pero más bien en 100 megabit. Estas terminologías fueron evolucionando, hoy hay nuevas tecnologías que podríamos ir anunciando, pero gracias a la internet y a los motores de búsqueda, ustedes rápidamente pueden encontrar cuál es el significado de algunas siglas y tratar de entender qué concepto hay detrás de cada una de esas siglas. En cuanto a los medios de transmisión, simplemente para enunciarlos, recordemos que en comunicación de datos, el nivel físico se puede resolver con medios guiados o no guiados. En el caso de los no guiados serían medios inalámbricos, en el caso de guiados, tipicamente podríamos tener cable coaxil, grueso, fino, par trenzado blindado, par trenzado no blindado, es decir, STP de shielded twisted pair, UTP de unshielded twisted pair, fibra óptica, multimodo, monomodo, es decir, distintos tipos de fibras con distintos anchos de banda soportado y en distintos tipos de conectores para dichas fibras. Entonces, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de estos medios tiene obviamente distintas capacidades de canal, a veces el mismo medio no es el que limita la capacidad de canal, sino que es el dispositivo de codificación, decodificación de la señal digital para transmisión de esa señal por el medio de transmisión. Típicamente, por ejemplo, en el caso de las fibras ópticas, las mismas fibras ópticas que estaban tendidas pasaron a tener capacidades de canal muy superiores cuando surgió hace unos años atrás el DWDM, el Dense Wavelength Division Multiplexing, que superó ampliamente a las técnicas de transmisión de información digital por fibra. Y en el caso de cable coaxil, partenzado, blindado, no blindado, fibra óptica, las diferencias también tienen que ver con cuál es la inmunidad al ruido. Generalmente, la fibra óptica es más inmune porque solo se ve afectada por, digamos, por ejemplo, por las actividades solares que puedan generar algún tipo de tormenta que pueda afectar la señal que se está transmitiendo de luz por atrás de la fibra. Pero en el caso de los circuitos eléctricos como partenzado y cable coaxil, bueno, obviamente la diferencia entre un UTP y un STP o un cable coaxil es la mayor o menor inmunidad a los campos electromagnéticos circundantes. En cuanto a la capacidad de canal, que es la capacidad que tiene un canal de comunicación, que se basa en cualquiera de los medios de transmisión que vimos recién, esa capacidad de canal está medida típicamente en información por unidad de tiempo. Ahora, hay distintas métricas utilizadas para reflejar esa capacidad de canal. Por un lado, la que mejor corresponde utilizar es la de throughput, que se mide en bits por segundo. El throughput es el que nos dice exactamente cuál es la capacidad del canal en términos de información por unidad de tiempo que se puede transferir por dicho canal. El bitrate, que también se mide en bits por segundo, en realidad es lo que llamaríamos la velocidad de ráfaga. ¿A qué velocidad podemos transmitir cada una de las PDUs? Pero si, por ejemplo, el protocolo que se está utilizando es un protocolo que no soporta ventana deslizante, por ejemplo, ese bitrate no es la velocidad a la cual podemos transmitir información, sino que vamos a tener que ver cuánto tiempo hay que esperar para recibir la confirmación de los datos transmitidos para efectivamente estar seguros de que esa información llegó del otro lado. Y si no usamos ventana deslizante, no vamos a poder aprovechar todo el ancho de banda del canal, es decir, el bitrate, digamos, que nos brinda el canal, porque va a haber tiempos muertos en los cuales no podremos estar transmitiendo esperando la confirmación de los datos que transferimos. Entonces, esa es la gran diferencia entre throughput y bitrate. También hay otra terminología que es lo que llamamos el boutrate y el bandwidth. Entonces, el ancho de banda. Ancho de banda en realidad se mide en hertz. Si bien hay mucha gente que dice, ¿y qué ancho de banda tiene ese enlace? Y hablan de bits por segundo, pero están hablando en realidad o de bitrate o de throughput y utilizando el término ancho de banda. En realidad, ancho de banda, como seguramente ya saben, se mide en hertz. Y es, digamos, cuál es el espectro de frecuencias que pueden pasar por ese canal. El boutrate en realidad es cuando transmitimos una señal por un determinado canal, la transmitimos usando algún tipo de codificación donde utilizamos alguna combinación de frecuencia, amplitud, fase y, por ende, la combinación de frecuencia, amplitud, fase para cada una de las señales que emitimos representa lo que llamamos un símbolo. Y, digamos, en función de la cantidad de símbolos que podamos transmitir por ese enlace, tendremos la cantidad de información que podemos transmitir por unidad de tiempo. Generalmente, por ejemplo, si logramos tener 16 símbolos para transmitir información, significa que cada símbolo cuando se transmite representa 4 bits. Entonces, en realidad, la diferencia entre el bitrate y el boutrate estará en la cantidad de símbolos y la cantidad de bits que se transmite por cada símbolo. El boutrate, entonces, es la velocidad medida en términos de símbolos por segundo. No de bits por segundo. Espero que con esto les quede claro un poco la diferencia de concepto entre estos términos. Otra terminología y conceptos que tenemos que repasar de comunicación de datos son transmisión serial y transmisión paralela. Bueno, no hay mucho secreto en esto. La transmisión serial es los bits se transmiten de a uno por un circuito. La transmisión paralela, la información, los bits de esa información se transmiten por más de un circuito a la vez. Obviamente, entonces, la diferencia es generalmente una transmisión paralela es más rápida que una transmisión serial si es que en cada uno de esos circuitos se transmite a una velocidad comparable o equivalente. Ahora, ¿por qué en algunos casos se utiliza transmisión serial y en otros se utiliza transmisión paralela? Porque obviamente, a la hora de implementar más de un circuito eléctrico para transmitir una señal digital aumenta el costo de implementación de esa solución de cableado, por decirlo así. Sí, entonces, esto es lo que hace que en el ámbito local no, ni siquiera local, en el ámbito de un computador donde las distancias son del orden de los milímetros a los sumos centímetros las transmisiones suelen ser paralelas y entonces, en ese caso, hablamos de buses de comunicación paralela de alta velocidad en el computador. En cambio, las transmisiones seriales generalmente hablamos de transmisiones seriales cuando ya estamos hablando de metros, kilómetros, decenas de miles de kilómetros. En esos casos, como implementar muchos circuitos en paralelo es mucho más costoso generalmente se utiliza uno o dos circuitos puede ser un circuito y en ese caso se utiliza, digamos, algún mecanismo que permite arbitrar cuando se transmite en un sentido y cuando se transmite en el otro o dos circuitos, uno dedicado a la transmisión en un sentido y otro dedicado a la transmisión en el otro sentido. En el caso de los enlaces también los enlaces pueden ser punto a punto una topología bastante, digamos, conocida o multipunto, es decir, que en el mismo enlace físico yo pueda tener más de un punto de acceso a ese enlace. La topología, esta topología múltiplo de puntos obviamente necesita que el medio de transmisión lo permita. Por ejemplo, un cable coaxil se presta a la implementación de enlaces punto-multipunto. Un medio de transmisión como el inalámbrico también se presta a enlaces punto-multipunto. Pero, por ejemplo, típicamente un par trenzado o una fibra óptica son mucho más complejos para implementar enlaces punto-multipunto y en el caso de los pares trenzados y las fibras se utilizan enlaces punto a punto. En cuanto a las topologías malladas, en definitiva, las topologías malladas son sistemas que se interconectan a través de enlaces punto a punto o multipunto, pero que para agregarle redundancia o para, digamos, justamente poder dar servicio a gran cantidad de sistemas extremos se implementan topologías malladas. Entonces tenemos las topologías completamente malladas donde para interconectar N sistemas hacen falta N por N menos 1 sobre 2 enlaces punto a punto para interconectarlos. O también podríamos usar topologías como las llamadas BAS, anillo y estrella o árbol para interconectar esos N sistemas, digamos, ya sea extremos o sistemas intermediarios. Y también están las topologías parcialmente malladas, partial image, topologías donde en realidad a todos los sistemas extremos y sistemas intermediarios no los interconectamos todos con todos, sino los interconectamos parcialmente para lograr, por un lado, conectividad de cualquier sistema extremo con cualquier otro, digamos, utilizando esos sistemas intermedios y si hace falta, además, agregar alguna redundancia por si alguno de esos enlaces llega a fallar. Otra terminología y conceptos que tenemos que repasar de comunicación de datos es la diferencia entre transmisión analógica y transmisión digital. Entonces, yo siempre acá empiezo preguntando ¿qué entienden ustedes por una señal analógica y qué entienden ustedes por una señal digital? me han dicho, me han dado todo tipo de respuestas. Algunas más acertadas y otras no tanto. Por ejemplo, me han dicho que una señal digital es una señal cuadrada, una señal discreta. Bueno, todos esos no son definiciones correctas. La definición correcta es que una señal digital es una señal donde la información viaja codificada de alguna manera. Entonces, esa codificación de la señal digital es la que permite que la retransmisión de la señal se haga típicamente a través de repetidores u otro tipo de dispositivos, pero lo que se haga es el sistema intermediario recibe la señal digital, la decodifica, una vez que obtiene la nueva la serie de bits de información, codifica una nueva señal digital que transmite por otro enlace. Esa decodificación y recodificación de la información es la que permite tener toda la cantidad de sistemas intermediarios digitales que se quiera sin que se pierda la calidad de la información transmitida. El problema con las transmisiones analógicas es que cuando la señal que es transmitida, por ejemplo, con alguna técnica de modulación, la información es transmitida a través de un canal analógico. Cuando se va atenuando, el problema es que hay que volver a darle energía a esa señal. Y esa reenergización de la señal para que no se siga atenuando se logra con típicamente amplificadores. El problema de los amplificadores es que amplifican tanto la señal útil como el ruido que viene acoplándose a la señal. Por ende, si tenemos una red de transmisión analógica con N amplificadores en el medio, en la última etapa la señal se ha degradado tanto que prácticamente puede comprometer la discriminación señal a ruido del receptor en el system. Es decir, entonces, la diferencia entre transmisión analógica y digital, en la transmisión analógica se usan técnicas de modulación y en la red de transmisión se usan amplificadores. El problema es, no podemos soportar una gran cantidad de etapas de amplificación porque se declara la relación señal a ruido al llegar a la última etapa. En cambio, en la transmisión digital utilizamos técnicas de codificación como el NRZ, Manchester, Ami Bipolar y otros que lo que permiten es que en las etapas de repeating o bridging, switching, routing, lo que se hace se recibe la señal digital, se la decodifica con la información decodificada se vuelve a codificar otra señal digital que se transmite por el enlace siguiente y así sucesivamente hasta llegar al otro extremo. Y en este caso de transmisión digital la información no se degrada y no depende digamos de la cantidad de sistemas intermediarios que haya atravesado digamos como en el caso de la transmisión analógica. Uno de los temas que también conviene repasar de la terminología de transporte de comunicación de datos es lo que se llama transmisión sincrónica y transmisión asincrónica. Tal vez hoy no tiene mucho sentido hacer esta referencia porque con el advenimiento de los códigos autosincronizados como el Manchester utilizado por Ethernet ya no es más necesario transmitir la señal digital con información de sincronismo porque el mismo código digamos tiene transiciones que permiten sincronizar digamos la detección de la señal digital. pero cuando no se usaban códigos autosincronizados como el NRZ hacía falta transmitir además información de sincronismo. Cuando se lo hacía se decía que la transmisión era sincrónica y cuando no se lo hacía se asumía que la transmisión era asincrónica y por ende el problema era que la trama no podía ser demasiado larga en cantidad de bits porque por la disparidad de los clocks entre el clock de recepción y el de transmisión podía haber un error ya que se muestreaba la señal digital en vez de en el medio del intervalo de bits se lo hacía cerca del flanco de cambio de un bit al otro y por ende podía haber un error de detección por problemas de sincronismo. También se suele hablar de transmisión simplex duplex y dentro de las duplex half duplex y full duplex entonces que se entiende por transmisión simplex cuando en un enlace solo se transmite en un sentido transmisión half duplex es cuando se transmite en ambos sentidos pero de a uno a la vez es decir que para transmitir hay que esperar a que el canal se libere para poder utilizarlo en el otro sentido un buen ejemplo de transmisión half duplex es la transmisión en Ethernet en un canal Ethernet con medio compartido es decir puede haber dos o más estaciones digamos conectadas al medio compartido y solo se admite de a una a la vez con lo cual el canal digamos Ethernet de 10 megabits en ese caso se puede usar para transmitir de uno a la vez y se puede decir entonces que en ese caso la transmisión es half duplex y la transmisión full duplex es cuando se transmite simultáneamente en ambos sentidos un buen ejemplo de esto es cuando se trabaja con Ethernet switcheado al trabajar con Ethernet switcheado ya no hay medio compartido el enlace es un enlace punto a punto entre la estación de trabajo o una computadora y el switch Ethernet y entonces como el vínculo es típicamente por ejemplo dos pares UTP uno para transmitir uno para recibir en vez de transmitir en modo half duplex es decir cuando uno transmite los demás escuchan se puede hacer la transmisión full duplex es decir que mientras que una estación de trabajo está transmitiendo puede estar simultáneamente recibiendo otra señal digital diferente a la que transmite otro de los mecanismos que conviene digamos repasar de los empleados en comunicación de datos son las técnicas de detección de errores y las técnicas de recuperación de errores en el caso de las técnicas de detección de errores típicamente lo que hay que hacer es agregar algún tipo de código redundante como ser un checksum o un CRC un cyclic redundancy check que permite del lado del receptor verificar si el mensaje fue recibido correctamente o si hubo algún error generalmente estas técnicas de detección de errores hacen frente a errores digamos es decir no introducidos maliciosamente por un ataque del tipo de man in the middle es decir que están pensados estos códigos para detectar errores que se producen por algún tipo de interferencia debido a ruido en el enlace entonces el caso de técnicas de detección de errores obviamente hay muchos protocolos como Ethernet mismo que lo único que hacen es detectan errores pero no recuperan errores que significa que lo único que hace el receptor es cuando recibe una trama con error en el caso de Ethernet descarta la trama y no hace más nada quien debería reaccionar frente a esa pérdida de de la trama debería ser alguna capa superior pero hay otros protocolos que además de detectar errores implementan técnicas de recuperación de errores entonces uno de los mecanismos muy conocidos utilizados por distintos protocolos para hacer recuperación de errores es el llamado ARQ Automatic Repeat On Query en que consiste en que el transmisor envía mensajes y espera que el receptor le confirme la correcta recepción del mensaje con un positive acknowledge o incluso a veces con un negative acknowledge es decir que cuando recibe el receptor recibe un mensaje con error y lo detecta digamos con una técnica de detección de errores que lo recibe con error podría enviar un negative acknowledge pidiendo la retransmisión de ese mensaje o la técnica más usualmente utilizada es cuando el receptor recibe el mensaje y detecta error descarta el mensaje es decir la PDU y el transmisor después de un cierto timeout retransmite el mensaje que no fue confirmado y de esa manera recupera el error ahora cuando la RQ se usa con digamos stop and wait o slide in window no tiene que ver con la recuperación de errores sino que tiene que ver con el aprovechamiento del canal de la capacidad del canal ¿por qué? porque cuando hacemos stop and wait el transmisor transmite la la PDU y espera a que le llegue el positive acknowledge del receptor mientras está esperando no aprovecha el canal entonces para poder aprovechar mejor el canal mientras espera el acknowledge de la PDU lo que puede hacer el transmisor es seguir enviando más PDUs y de esa manera aprovechar el ancho banda del canal hasta que se reciba el acknowledge de la primer PDU que se envió la cantidad de datos o la cantidad de PDUs que se envían sin haber recibido una confirmación es lo que se debe llamar tamaño de ventana y a medida que se va recibiendo los acknowledge de las primeras PDUs el transmisor puede ir transmitiendo las PDUs siguientes y entonces por eso que se dice que la ventana de transmisión se va corriendo o se va deslizando de ahí lo de sliding window y una de las de las técnicas que se usa para control del flujo de datos es lo que se llama por un lado el control de flujo y por el otro lado el control de congestión el control de flujo es en realidad el control del flujo de datos pero entre entidades extremas entre sistemas extremos eso fundamentalmente lo que busca es regular el flujo de los datos para que el receptor no digamos se vea desbordado hay distintas técnicas de control de flujos pero una de las más conocidas es la técnica donde el receptor envía el tamaño de su buffer de recepción al transmisor para que el transmisor sepa cuántos datos puede seguir transmitiendo esto es utilizado generalmente en conjunción con el ARQ Sliding Window y entonces usa el mismo mecanismo de ARQ Sliding Window para implementar un control de flujo en cambio el control de congestión es el que se implementa para no desbordar los buffers las colas de los sistemas intermediarios es decir en los sistemas intermediarios típicamente los routers los switches etcétera se producen colas y cuando esas colas empiezan a crecer se empieza a producir congestión la congestión si es suave simplemente implica digamos el mayor retardo de las PDUs que transitan por la red pero si esas colas se ven digamos desbordadas empiezan a perder PDUs empiezan a perder paquetes o tramas y eso se convierte en una congestión severa entonces hay distintas formas de hacer control de congestión una de las técnicas es la del control de congestión implícito donde el sistema extremo detecta por pérdida de PDUs y asume que esa PDUs se perdió por congestión y entonces se implementa algún mecanismo para evitar digamos seguir congestionando la red o a veces puede ocurrir que haya mecanismos de control de congestión explícito donde la red cuando empieza a congestionarse envía mensajes protocolos de notificación de congestión a los sistemas extremos en particular al sistema que está generando el tráfico entonces esto es algo que por ejemplo si algunos recuerdan en Front Relay había un mecanismo que se llama FECN Forward Explicit Congestion Notification que es cuando la red Front Relay detecta congestión le envía al que origina el tráfico un mensaje de FECN de notificación de congestión explícito hacia adelante es decir que digamos aguas abajo hay congestión y por ejemplo y por ende le avisa aguas arriba a quien está generando el tráfico que disminuya la tasa de emisión o de transmisión de los datos también es importante recordar cuáles son las técnicas de multiplexado que se aplican para transmitir datos de distintos flujos de distintos usuarios a través de un enlace de datos entonces las técnicas de multiplexado más conocidas son las llamadas FDM donde el multiplexado se hace por división de frecuencia acá incluso podríamos decir que hay una variante que es cuando la frecuencia en realidad está ligada a la longitud de onda de luz se habla de wavelength division multiplexing es decir multiplexado por división de longitud de onda pero en definitiva es conceptualmente lo mismo que el FDM también están las técnicas llamadas de multiplexado por división de tiempo pero esta técnica TDM es una técnica donde se le reserva un slot de tiempo a cada canal entonces generalmente se envían tramas una tras otra donde en esas tramas de datos hay digamos slots de datos de bits que están reservados a cada canal la ventaja del TDM es que es bien determinístico la desventaja es que si algunos canales no aprovechan el ancho de banda ese ancho de banda es desperdiciado y finalmente las técnicas de multiplexado llamadas STDM por multiplexado por división estadística de tiempo statistical time division multiplexing que son las técnicas típicamente utilizadas en las redes de conmutación de paquetes donde justamente lo que se hace es se encolan las tramas o paquetes antes de ser transmitidos por un enlace y esa cola de alguna manera ordena el despachador de esa cola ordena cuál es el próximo paquete que se va a enviar pero si algún canal o algún flujo de datos no utiliza el ancho de banda del enlace el enlace no se desperdicia sino que es utilizado por los otros digamos usuarios o flujos de datos que comparten ese enlace también entonces cabe repasar lo que son las técnicas de conmutación las técnicas de conmutación son las que se implementan en los sistemas intermediarios y básicamente hay dos grandes técnicas de conmutación una llamada conmutación de circuitos otra llamada conmutación de paquetes con acepciones como ser la conmutación de celdas para el caso particular de ATM pero en términos generales se puede decir que el ATM por ejemplo está dentro de lo que se llama conmutación de paquetes en una época cuando surge la conmutación de paquetes primero surge con las tecnologías como la de X25 y cuando aparece el friend relay y ATM se las llama a esas técnicas de conmutación de paquetes técnicas de conmutación rápida de paquetes pero simplemente porque permiten transmitir a mayor velocidad o en realidad transmitir mayor cantidad de información porque la diferencia con X25 era que en X25 los canales eran más ruidosos tenían biterrorate más importantes y por ende se hacía un control fuerte de errores en capa 2 para hacer frente a esos inconvenientes la conmutación de circuitos es algo que se usaba hace bastante tiempo tal vez se vuelva a usar cuando digamos con el uso de las técnicas de WDM y la posibilidad de tener digamos anchos de bandas más económicos en la UAN puede ocurrir que vayamos volviendo a técnicas de conmutación de circuitos y ha multiplexado por DWDM o de tipo TDM en la conmutación de circuitos el camino que siguen los datos de un sistema extremo al otro sigue siempre un determinado camino y en cada uno de los enlaces cuenta con un ancho de banda reservado ya sea por técnica de TDM o de FDM o de WDM entonces como vimos se combinan técnicas de conmutación con técnicas de multiplexado las técnicas de conmutación son las que se implementan digamos en cada uno de los sistemas intermediarios entonces ahí podríamos tener como dijimos antes conmutación de paquetes o conmutación de circuitos y las técnicas de multiplexado se aplican en el momento de utilizar los enlaces digamos los vínculos de comunicación entre sistemas sea entre sistemas extremo e intermediario o entre sistemas intermediarios entonces típicamente en las redes de conmutación de paquetes se hace conmutación de paquetes en los switches o en los routers y se hace multiplexado en cada uno de los enlaces o redes que vinculan esos sistemas intermediarios y los sistemas extremos en el caso de las de las redes de conmutación de paquetes el multiplexado que se utiliza es típicamente el de STDM es decir el Statistical Time Division Multiplexing pero se podría utilizar digamos cualquiera de los otros también en cambio en las redes de conmutación de circuitos cuando se hace conmutación de circuitos no se podría usar STDM y debería utilizarse algunas de las tecnías de multiplexado que garantizan y reservan el ancho de banda para cada canal para cada canal Gracias.